¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play Killzone Shadow Fall. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este Let's Play. Y bueno, ahora me callo. ¡Lop! Hubo una lapa, eh. ¡De ella! Vale, muchas gracias. Venimos a por la doctora, si no recordáis del episodio anterior. La misión... Moverte hacia arriba, vale. Moverte hacia abajo, vale. A ver cómo era el... ¡La puta madre! Esto es la adrenalina. Me cago en mi santa vida. No pasa nada. Creo que no me vayan a meter... Cosillas por aquí. Por ejemplo, esto que flotaba, parece que se podía pillar, pero no. Vale. Hacia arriba marca. Así que estaremos marcando todo el rato, porque es que yo no entiendo por qué no ponen... Que esté siempre marcado. Pero bueno, no pasa nada. Ya me he quejado lo suficiente. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! Vale. ¿No era aquí? Ah, vale. ¿Que ha puesto la mano ahí o qué? Ah, no. La tengo que poner yo. Digo, guau. Como haya puesto su mano. Me parto la polla. Ah, vale, vale, vale. Ok, pues ya estamos en modo... Ya estamos en modo... ...Batalla. Vale. Por aquí no veo a nadie. Vale. Aquí no veo nada, en absoluto, ¿vale? Así que... Bueno. Vale. Era con el L1, si no recuerdo mal. El dron. Es que no quiero estar mucho tiempo sin jugar, porque si no... Como tiene tantos controles y tantas historias, este... Este juego, pues prefiero no... Vale, pues la mano en movimiento. Rumbo al sol. Vale, tenemos que ir ahí. ¿Qué le pasa a este? Vale, tenemos que ir por ahí. ¿No puedes correr o qué pasa? Vale, por ahí tampoco. Ahora. Me dejaba, eh, correr. ¿Qué es eso? No son cámaras, ¿no? Vale. Nos queda clarinete. Voy a probar nada. Es aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, al menos esto es más lineal, o sea... Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Vale. Adiós. Tremenda vibración. En el mando. Vale, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Pues vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo. Let's go. Vale. Pues ya estamos aquí. Y le damos... Acceder. Después tendremos que ir para arriba, lo más seguro. Pero bueno. Es lo que hay. Hay que escoger primero un camino. La bajo. ¿Por qué no? Yo que quería tener la escopeta. Me cago en toda mi vida. Adiós, 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 adiós. Fallo en la esclusa. Integridad del casco comprometida. Vale. ¿Esto era escudo? No, esto era escudo. Taka. Y taka. ¿Cómo os ha parecido, eh? Vamos a pillar esta arma. O sea. Arma Helghast. Porque, bueno, mejor que la pistola supongo que será. Aunque me suelen gustar, eh, las pistolas. En los juegos, sobre todo, en los Killzone. O sea. No hay duda de que con esta actitud nos ganamos el respeto de los Vectan. Pero por desgracia, y como ya avisaste, madre, nunca nos aceptarán por completo. Y cuanto más trabajamos, más insultos nos lanzan. Comenzaron con pequeñas mofas, pero a medida que cogieron confianza, los insultos fueron a más. Me cuesta mucho contenerme. Creo que cometí un error. No se lo digas a padre, por favor. Aún deseo que un día cambie de opinión y cruce el muro. A pesar de todo, sigue siendo una vida mejor. Con cariño, tu hijo. Bueno, un mensaje de un hijo a su padre. La verdad es que no he escuchado mucho con los cascos puestos y el sonido del juego en sí. Pero bueno, lo escucharé... Es que como no ponen subtítulos, tío, no sé por qué. En los audios estaría bien que lo pusieran, la verdad. Vale. ¿Estas mierdas? Esto que se marca, no sé qué coño debe ser. Pero vale, me marca por ahí. Así que vamos a ir por aquí. Qué vanía de no tener marcadas las cosas. La verdad es que no entiendo el objetivo. Una cosa más en la pantalla, madre mía. Qué percal, ¿sabes? No me jodas. Ah, por aquí. Vale, vale. Digo, ¿coño? ¿Por dónde coño se baja? No te creo. Vale, ¿puedo conectar qué? Puedo conectar distintas zonas en una estructura. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Joder, ha tenido que darle al... Al de esto. Su puta madre. Eh, no. Lo que quiero es la escopeta de este pavo, la verdad. Sí. Quiero la escopeta. Parece que nos curamos, ¿no? ¿O qué? Paquete de adrenalina siempre es bien tener uno de más. Es que lo he gastado antes tontamente, ¿sabéis? ¿Qué me ponía de petrosita? Saca el bidón de petrosita. Vale. Vale. Ah, vale. Esto debe ser... Para reventarlo, ¿o qué? Será. Será, será. No sé. Voy a bajar así. Va. Bueno, vamos a soltarlo. Control de emergencia del reactor. A ver. Suelta. No nada de seguridad. Vale. Y lo tiene que hacer el... El dron, ¿no? Y eso que hay. Fallo catastrófico en el reactor. Iniciando cierres. Se recomienda diagnóstico de nivel 4. A ver, tengo que ir por aquí ahora. Vale. ¿Petrosita lo tengo que meter aquí? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Hep. Hep. A ver que del reactor. 25% de rotación nominal. Vale. Estaría bien. Hostia, ¿me he tirado de aquí arriba? ¿En serio? No parecía tan alto, ¿no? O... Yo me tiraba ahí muy frescamente. Creo que me he tirado muy frescamente. Se necesita asistencia inmediata. Vale, vale. Muy bien. Joder, que yo venía a pillar esto. No me jodas. Oye. ¿Estás puto vacilando? O sea, que aquí hay más y no las puedo pillar. Aquí hay otro. O sea... Y aquí hay otro. ¿Por qué no me dejan pillarlos? Bueno. Vamos a bajar civilizadamente porque, madre mía, vaya hostia me he pegado antes. Tremenda hostia. Eh... Vale. Vamos ahí. Vale. Eh... Vale. Si quito la petrosita de aquí... El puente se va a tomar por culo. Vale. Si la quito de allí... Pues se irá a tomar por culo el otro puente, ¿no? Y si la quito de aquí, se irá a tomar por culo este puente. Vale. Aquí dentro, ¿dónde coño lo tengo que meter? Ahí. Condensadores desconectados. Se necesita asistencia inmediata. Aquí tengo que meter uno. Que es el más cercano al centro, entiendo, ¿no? Entonces voy a sacar este. Este parece que es el más cercano al centro, así que puedo utilizar este. Cargando condensadores eléctricos, alcanza el 50% de RTM. Dios, tremenda. Paranouye. Sacamos este. Ya no necesitamos ese puente. Así que lo voy a meter aquí. ¿Dónde me falta? Ah, allí. Vale. Ahora sí que puedo... Ahora sí que puedo sacar uno. Lo sacamos. Y pues lo vamos a meter, ¿no? ¿Dónde estaba? Ahí. Let's fucking go. 100% parece, ¿no? Ya. Vale, el panel de control está ahí arriba. Tenemos que llegar de alguna manera. Dios, oh Dios, que es. ¿Está viniendo una barra? Por fuera. Eso. Eso tengo miedo. Vale, nada. Alerta. Contaminación detectada. Iniciar aislamiento. Por favor. ¿Tengo que cruzar? ¿Tengo que cruzar sin puente ni hostias? No te puedo llegar a creer. La reputa madre. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será adorestado. ¡Diam! Adiós. Encima está bastante mal hecho el tema de los saltos. No es por quitarle de esto a que sea manco. Pero... Está bastante mal hecho, diría yo. Tengo que ir ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡A Dios! ¡Tremenda hostia que me ha dado eso! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre, tío! Pero es que además no sé ni si es lo que tengo que hacer esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Tremenda hostia, tío! Vale, ya. ¿Qué coño es esto, tío? Vale, vale, cuando pase ese. Vale, ya estamos en un sitio que no estábamos antes, ¿eh? O eso creo yo. No tengo ni puta idea, la verdad. Vale. Vale. ¡Oh, yeah! Joder, qué bien sienta, tío. Hacer esa mierda. Literal, ¿eh? ¡Hostia! Para mantener el reactor en marcha, tengo a los técnicos haciendo el trabajo aburrido. Los Helgas que son responsables de las tareas diarias se han ido. Nadie sabe por qué, pero la sensación es que no van a volver. Di lo que quieras sobre los Helgas, pero trabajan duro. No se meten con nadie. No son impertinentes y cumplen con lo que prometen. Odio decir esto, pero cada vez confío más en ellos. Nuestros muchachos podrían aprender de su ética del trabajo. Vamos, Blake. Tu turno empezó hace diez minutos. Eh, ¿vienes al comedor? Sí, dame un minuto. Estaba escribiendo a casa. ¿Otra vez quejándote? Se van a hartar de escucharte. Todo se desmorona, tío. Tengo que contárselo a alguien, no me volveré loco. Los Helgas cada vez son más reservados. ¡Fallo en la escuta! He oído que están tramando algo. Alguien me dijo que vio cuerpos de Helgas en la morgue. Todos estamos intranquilos. Me preocupa la nave. A mí lo único que me preocupa es quedarme sin cena. Hoy hay filetes, así que mueve el culo. O sea, estaba lagando a los Helgas y dice, no, estaba mandando un mensaje a casa, ¿sabes? Sí, sí. Alerta. Contaminación detectada. Iniciar aislamiento. ¿Qué era aquí? El... Aquí, aquí. Eh, vale. Joder, es que cosas las tiene que hacer un dron, cosas las tengo que hacer yo. No entiendo nada. Vale, ahora hacia arriba. ¿Por dónde están, tío? Los oigo, pero no los veo. Guau, es que además... No es que no los vea. Es que no veo nada en absoluto. ¿Se puede saber? Es que está negra la pantalla, tío. No se ve una mierda. Señor bendito. ¿Qué dices tú, gilipollas? Si ni siquiera me has visto. ¿Qué dices tú, gilipollas? Madre mía, la escopeta, chaval. Qué buena que es. Ojo, que no la he matado. A ver, la escopeta es buena. El que no es bueno soy yo. Que toda la tripulación vuelva a sus puestos. Vale. Ok. Nice advisor. ¿Esto es un agujero o no, verdad? Vale. ¿Para dónde tengo que ir, cracks? Vale, para allí. Perfecto, perfecto. Las cosas salen bien, salen bien. Y cuando no, salen mal. Y ya está. Que no os diga lo contrario. Que no os mientan. Cuéntate. Vale. Ahora no tenemos gravedad, ¿no? Por lo que parece. Entonces tenemos que ir hacia arriba ahora, ¿no? Sí. Let's go. ¿Y qué hay arriba? ¿Otro motor? Espero que no, porque este ha sido como... Eh, ¿sabéis? Eh. Eh. ¿Veis? Es que ¿pa' qué coño quitáis el punto? No hace falta quitarlo. Una cosa más en pantalla, no pasa nada. No pasa nada. La hostia. Vale, pon la nave en movimiento rumbo al sol. Todavía es el mismo objetivo, ¿eh? Vale, parece que nada. Ok, aquí me devuelven. Ok. Aquí me devuelven. Vale. Pues iremos al dispensario portátil. ¿Por qué no? Adiós. Hemos quemado los cuerpos de Helgas. Eran los primeros que se enfermaban. Vale. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Suministro para el generador. Suministro para el generador. Ok. Vale. Vale, yo creo que tendré que llevar esto. De algún modo, a algún sitio. Que si no, no lo entiendo. Una puta linterna tampoco la podían poner, ¿no? Con la flecha hacia algún lado. No. Evidentemente me gasto otro puto de esto de adrenalina. Fallo en la esclusa. Integridad del casco comprometida. ¿Qué ha pasado? O sea, quitando esto. ¿Puedo ir por aquí ahora? No. Uy. Espérate. O sea, que... Vale, vale, vale. Esto creo que es secundario, ¿eh? No creo que sea... El camino principal. ¿Qué coño es eso? Vale, vale. Eh, vamos a conseguirlo, ¿eh? ¡Oh, Dios! La quemada padre aquí, ¿eh? Vamos a escuchar esto. ¡Dios! Mi querida esposa. No veo la hora de... Abrazarte. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Dios. Solo quiero abrazarte. Voy a verte de nuevo. Que toda la tripulación vuelva a sus puestos. Simulacro de incendio finalizado. Todavía no está, ¿no? No. Muy flojo, ¿eh? Que toda la tripulación vuelva a sus puestos. Simulacro de incendio finalizado. Sí. Tengo miedo. Pareces mayor. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Pues ya estaría. Madre mía. Larguito ha sido, ¿eh? La puta. Paquete de adrenalina. Gracias porque los gasto como un imbécil. Paño en la esclusa. Integridad del casco como un imbécil. Estaría bien. O sea, si hay un pack de estos de... ¿Cómo se llama? Pack de adrenalina. No, joder. Un... Un zipote de estos, exacto. Traerlo para atrás. A ver qué arma es esa, ¿sabéis? Me interesa, me interesa. Me interesa. Que toda la tripulación vuelva a sus puestos. Sí existe. Ah, es otro bidón de petrusitas. No me lo puedo creer. ¿Y por qué? Ah, bueno. Vale, porque igual necesitamos... Vale, vale. Si necesitamos dos... Por ese lado se tiene que abrir algo. ¿Y por qué hay otro? El personal no ha autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Uno, dos, tres. Vale, los tenemos. Los tenemos. Uno. Sí que los tenemos, sí. No sé para qué servirá porque parece que no marque hacia este lugar. Pero bueno. Yo lo voy a poner ya que lo hemos hecho. Aunque no parece el objetivo... Porque está bastante lejos, como veis. Pero... Quizás es algo secundario que está bastante, bastante bien. Saca a este, por favor. Yo me pensaba que era una minigán o algo. O sea, es que parece, la verdad. La verdad es que parece una minigán. Pero no, no lo es. No lo es para nada. Ponemos. Vale. Y ya tenemos esta puerta abierta, ¿no? Que antes no debía estar. Un poco me he fijado si he estado o no, así que... Hefísima. Hefardo. Vale. Hemos abierto esta puerta. Vale, qué pesados que sois, ¿eh? También os los tengo que decir. Qué pesados, tío. ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Arañas? ¿Cíborg? A ver, si es importante. Vale. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Filla de la puta. Bueno. No me lo puedo creer, tío. Bueno. Simulacro de incendio finalizado. Sí, sí. Simulacro, claro. Un disidente Helgas, que recientemente buscó a Silo en Vecta, ha ofrecido su primera entrevista y ha revelado... Vale, es por ese lado, pero... Siempre hay que ir por donde no te dicen. ¿Sabéis? Espero que lo habíais aprendido. De tanto ver... Let's Plays. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Accede también por aquí. Vamos a acceder por aquí, ¿verdad? ¿Se puede saber qué coño? ¿Ha pasado? No, ¿verdad? Vale. Esta sí que se abre. Alerta. Contaminación detectada. Iniciar el aislamiento. Bueno, pues igual sí que es por aquí, ¿eh? Tampoco lo sé. Parecía que era recto, pero... Quizás no. En este juego no vamos a pillar todos los coleccionales ni de coña, pero bueno. Si algo... Se puede pillar, pues se pillará. El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Muy bien, crack. No me creo que no haya nada, te lo juro. No me lo creo. Ah, aquí. Te veo coleccionable, vale, vale, vale. Bueno, esto no lo vamos a leer porque es que además se ve como el culo. Las letras y tal, muy pequeñas. Pero bueno, ya lo veis aquí. Te veo. Todo esto pon te veo, ¿eh? También te tengo que decir que... Menuda puta mierda. Pero bueno. Es que no me creía que no hubiera nada, la verdad. Vale, pues volvamos, ¿verdad? El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado. Volvamos. Uy. Aparecido ahí. No sé. Alguna otra cosa en pantalla, ¿sabes? Una cosa más en pantalla, no pasa nada. Menos el objetivo, ¿eh? El objetivo sí que no lo podemos poner en pantalla porque molesta, ¿sabes? Molesta bastante. No me jodas, hombre. Esto... El comedor del cuartel está cerrado. Tienen refrigeración y servicios de seguridad. Es que no se abre nada. Es buenísimo esto, ¿eh? Unos donos, ¿eh? Oye. La verdad es que llama, ¿eh? Venir por aquí. Llama bastante. Claro que no queremos hacerlo. Pero muchos no tenemos alternativas. Si me dan a elegir entre dejar morir a mis hijos de hambre o alimentarlos, les doy de comer. Hostia. Buen discurso, chaval. Eres un grande. Yo igual los dejaba morir, ¿eh? Fallo en la exclusa. Integridad del casco comprometida. Vale. Tenemos algo por aquí. O alguien. Más importante, alguien que algo. Bueno. No sé, macho. Eh, vale. Parece que es aquí arriba. Así que voy a ir abajo. O abajo o por aquí. Rápidamente. Una ojeada rápida. O para tantear el camino, más que otra cosa también. Porque quizás tenemos que meternos por aquí y luchar y saber qué sitios son más recónditos para escondernos de los enemigos. Vale. Lo siento adicionable. Lo abrimos. Comenzó su vida con... Bueno, espérate. ISC Cassandra. Vale. Esta es la nave en la cual estamos, ¿no? Capitán no sé ya no sé cuándo. Vale. Comenzó su vida con... Como nave de carga, pero se recuperó en 2386, ¡Dios mío! Como estación de investigación de armas y se envió a lo más profundo del espacio. Otras dos naves se unieron al Cassandra, la ISC Raidon y la ISC Exis. Las dos siguen operativas, pero su ubicación es confidencial. La doctora Hillary Massar, que es a por la que vamos, si no recuerdo mal, se incorporó a la nave en 2389 y comenzó a trabajar en un proyecto nuevo. Antes de cumplirse un año, un extraño accidente a bordo cortó toda comunicación con el Cassandra. Se desconoce la ubicación de la nave. Para más preguntas, los agentes deben acudir a sus jefes de división. Ok. Vale, pues parece que la doctora esta es a por la que vamos. La que interesaba a nuestro padrastro, podríamos decir, ¿no? El que se ha quedado... Bueno, el que se quedó con nosotros. No recuerdo su nombre, la verdad. Pero bueno. Let's fucking go. Aquí tiene una pinta de que van a venir Peña, que no se la quita de encima. ¿Qué es la puerta esta? Pulsar 18. La nave va rumbo hacia el sol. Pero acabo de ver a Massar y a alguien no identificado en los laboratorios. Cierro. Vale. Te oigo. ¿Por dónde coño era? ¿Por dónde coño era? No te creo. Vale. Vamos a reconocer lo que tenemos por delante. Siempre está bien tener algo más de información. No te creo, tío. Cuando estoy recargando siempre aparece un puto enemigo, tío. Sois oportunos de cojones, ¿eh, cabrones? Es hasta la polla ya. ¿Qué? Poyas. Hacia arriba era atacar, ¿no? Si no recuerdo mal. Este no lo tenemos recargado, ¿no? Porque cuando recargue, fijo que viene alguien. O sea, está programado así el maldito juego, tío. A un 10. A un 10. No hay enemigos, pero de repente aparecen enemigos. Es que no. Vale, mantener cerrado esto. Hay cosas no buenas, ¿no? Adentro. Vale, parece que es por allí. Así que si me disculpáis un segundín, voy a entrar en esa sala. Que ya hemos entrado antes, así que le van a dar por el culo muy fuertemente. Mucha potencia. Vale, y aquí abajo supongo que también hemos estado, ¿no? Ahí su post, así que vamos a continuar. Vale. ¿Otra vez gravedad cero? ¿Es posible? ¿O no? No, quizás no. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Para dónde? ¿Para abajo? Vamos a los laboratorios. Oye. Que me caigo. Que me caigo. No, porque la seguridad es una putísima mierda. Porque metes ahí la mano, aunque no tienes nada que ver con la nave ni nada, se abre y se cierra. Muy lógico todo. Muy futurista. Eso es el futuro. El futuro es una mierda. A ver, me quejo del juego, pero me está gustando, la verdad. O sea, no os voy a engañar. Porque me gusta Killzone. Nueva de arma 224, HA serie 6. El sujeto es un Helgar de 33 años, sin enfermedades previas. Iniciar exposición. ¿Lo va a quemar? Sí. Bueno, no sé qué lo está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Madre mía. ¿Pero es tan directo esto? Adiós. Vale, parece prometedor. Hagamos los cálculos. Qué hija de puta. Parece prometedor. Sí, 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 sí. Ya te digo. Uy, lo hace. Vale. Voy a ir directamente a lo que viene a ser esto. Examinar. Pilla de puta. Eso es lo que haces. Experimentar con nosotros. Pero si yo no he hecho nada. Estoy aquí para destruirlo. No mientas, vienes a enterrar la verdad. ¿No bastaba con destruir Helgan? ¿Por qué tú lo digas? No veré morir a más inocentes. ¿Dónde está Masar? Masar pagará por lo que ha hecho. Y vuestros líderes. Vamos por los gilipollas. Si no te vamos a matar. Es la que nos perdonó la vida, ¿no? Creo. Vamos. Uh, mamá. Ah, era el intercambio. Vale, es por ahí. Nos hemos dejado esa zona de arriba. O veníamos de arriba, ya no me acuerdo. Si te mueves ya, pero me dejarán tiempo, ¿verdad? Dosier coleccionable. Vale, doctora Masar Hillary. Cuando Masar no se había licenciado, envió a varios compañeros al hospital tras exponerlos a un patógeno peligroso. Quería demostrar la validez de su investigación, que por aquel entonces discutían algunos. Masar logró liberarse de un juicio y la cárcel aceptando trabajar en la división científica de la VSA. No acata las órdenes y requiere una estrecha supervisión, aunque esto no afecta a sus objetivos científicos, ya que es una persona decidida y motivada a la hora de ejecutar sus misiones. Leer evaluación psicológica para ver explicación. Vale, eso debe ser un libro o algo así. Bueno, no. No lo sé. La misión actual de la doctora Masar es confidencial. Hay que vigilarla muy de cerca. Según los informes, es posible que esté desarrollando algún tipo de simpatía por los Helghast. Yo creo que no, porque esta iba a ponerle. ¿Hasta qué punto se desconoce por ahora? Vale. All righty. ¿Hasta qué punto quiere simpatizar con los Helghast y quiere matar la que se intercambió con nosotros? Vale. O sea, vale. Este es el sol que quema a todo lo vivo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Vamos a morir de una puta vez? Me cago en diez. Ah, vale. Es el sol. Me cago en diez. Vale. Vale. Voy a ir por donde me parezca, la verdad. Sí que es cierto que de un Killzone, yo probablemente lo que espero es un juego un poco más lineal. No tanto libre albedrío, la verdad. Pero bueno. Te lo he dicho. Decisiones de desarrollo y tal. No me voy a cojar. Madre mía, ¿para coger esta adrenalina? O sea, ¿me estás vacilando o qué? Qué mal a gasto. Esto es la polla. Parece que aquí hubiera algo Pero no hay una mierda Vale Saques por aquí abajo ¿Por qué no se marcan, tío? Madre No entiendo Casi mejor la pistola que el fusil El fusil la verdad es que es bastante mierda Se puede decir Ahora tengo que ir por ahí abajo Pero me gustaría ver algo de por aquí Si es posible No parece que haya nada muy interesante, por lo menos Esto, registro de audio Es lo que yo debo hacer ahora Sinclair consiguió lo que quería Y ahora soy poco más que un cabo sueldo Hasta la tripulación pide mis amigos ¿Puedo pausar? Me lo veía venir Por supuesto Las mentes simples siempre querrán destruir lo que no entienden Pero he hecho los deberes y sé lo que hay que hacer Lo que pierda Vecta lo ganará Helgast Solo quedan pequeños restos de la tripulación Siempre supe que era inevitable dar el paso Vale Este ha sido más cortito Let's go Adiós, adiós ¿Qué le ha pasado a ese? Jeje 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 Esto cargado, por favor No No Vaya headshot, chaval Damn Buenas físicas de rotura de cristales Vale, un kit de estos, por favor Gracias All right La verdad es que no uso el drone para nada Porque es que demasiadas cosas, la verdad Demasiadas cosas Para usar y tal Supongo que es por aquí, ¿no? Porque era lo único que podía hacer O sea Bueno, empezamos con fusil Más Más letal Me voy a recargar Se ha quedado como a medias, ¿no? Sí Se ha quedado a medias Es muy oscuro este juego No me lo esperaba tan oscuro Lo tendré que jugar de tarde La próxima La próxima sesión igual la juego de tarde No me gusta mucho grabar de tarde Pero bueno Adiós Bueno, sí Una salida alternativa Más que alternativa Directamente de golpe Te sacan La doctora Pues capítulo terminado 48 minutos Se subiera enterito este No eres como los otros ¿Qué dices? Eres diferente Conozco a los Helgast Más que ellos mismos Tienen una esencia Algo que no tienes Estás manchada con otra sangre Si me dieras una muestra Te diría con gusto Qué porcentaje de tu genoma es Bectan Diría Más de la mitad Lleváosla ¡Ya! Vais a morir todos Joder Sí, tiene más O sea, tiene pinta de humana también O sea, tiene Es un híbrido yo creo Es un híbrido ¿Han conseguido dar la vuelta? Ah, no, no O sea, la nave se ha ido a tomar por culo Han conseguido llevársela con Con esto ¡Es él! ¡Voy a salir! Gracias, amigos Gracias Capítulo 4 El Patriota Pues vamos a ir dejando por aquí El episodio de hoy Ha estado guapo Ha estado guapo Que pasa que es muy oscuro Y bueno Como ya nos tiene acostumbrados Este juego Este O sea, no esta saga Sino este juego Muchas cosas en pantalla Mucha información Y Y poca información útil La verdad Pero bueno, gente Muchísimas gracias por haber visto la parte de hoy Hasta aquí Sois unos campeones Ya lo sabéis Y si os ha gustado Puedes dejar un like Y suscribiros que es gratis Y dejar algún comentario Que siempre ayuda Y ya nos vemos en el próximo vídeo Gracias, chavales Hasta la próxima